Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Escarabajo Verde. El reportaje de hoy va de galgos, esos perros que siempre hemos asociado con la velocidad y la elegancia. Precisamente, esa es su perdición. Si habéis visto alguna vez la caza de la liebre, se trata de que el galgo la persiga, la cace y la entregue a su amo. Si el galgo consigue en la competición anticiparse a la liebre o corre menos que su adversario, sus dueños se lo van a quitar de encima. El galgo es concebido como un perro de usar y tirar. Los métodos para deshacerse de ellos son variados, desde el abandono al ahorcamiento. Y si la crueldad ha disminuido, solo ha sido porque la legislación se ha endurecido desde 2004. O los salva una protectora o acaban sacrificados. Las sociedades protectoras de animales están saturadas de galgos en sus instalaciones, ya que este año el cierre del último canódromo de España, en Barcelona, ha coincidido con la finalización de la temporada habitual de caza de liebre. La adopción puede ser su salvación y una forma de descubrir que el galgo es más doméstico de lo que parece.